Juan, comienza el primer campeonato con la camiseta de Peñarol. ¿Qué esperas para tu búsqueda? Bueno, la verdad que después de toda la preparación que tuvimos, la decisión que tuvo que pasar y perderme los partidos de la Copa, muy ansioso por aportarle de mi lugar, como dije, lo que había aprendido en la experiencia fuera del país, que hoy en día se fue a dar la chance este fin de semana, y como te digo, mucha ansiedad y muchas ganas de ayudar al equipo, ¿cómo viviste desde afuera la eliminación de Peñarol en la Sudamericana y también cómo viste el equipo en esos encuentros? Y en lo personal mucha rabia, bueno, fui a Paraguay con una molestia, después llegué acá y la ansiedad de querer estar en el partido de vuelta acá en Uruguay, me jugué una mala pasada y terminé perjudicándome de vuelta, entonces la verdad que mucha rabia, después el equipo, el partido acá lo hizo, creo que lo dominamos totalmente, se pierde injustamente, pero después yo veo el equipo bien, tampoco cada partido que pasa hay mejor funcionamiento y bueno, también se paga un poco el tema de que el campeonato ya empezado un poco tarde. Es un plus que hayan llegado tanto futbolistas de Wanders, para coplarse, para que se conocen, y más que nada te pregunto la última llegada ahora de Gastón Rodríguez. Sí, lo de Gastón ahora me entero lo recién entró en el usuario. No sé si es positivo o no, el tema que quiere decir que cada jugador que está acá ha visto las cosas bien en su momento para estar acá y bueno, ni que hablar que ya el conocer se da un plus, pero tampoco te asegura nada, como te digo, pasando los partidos, Peñarol va a tener mejor funcionamiento, lo ha mostrado y ojalá podamos lograr los objetivos que tenemos. Guzmán, siempre es bueno arrancar ganando hoy el domingo, ya tienen la primera prueba ante Liverpool en el campeón del siglo. ¿Cómo ves ese partido? Un Liverpool que también se armó y va a buscar cosas importantes. Bueno, como vos decís, sabemos que Liverpool también tuvo muchas incorporaciones, se armó de buena manera, y contra Peñarol todos los equipos te van a complicar. Siempre digo que cuando van a enfrentar a un grande, todos los equipos dan algo más y siempre terminan complicando, pero nosotros tenemos que tratar de buscar el diseñamiento a nosotros y como te digo, ir del paso a paso, ojalá ganando para empezar con el pie derecho, para así lograr el objetivo que sea tan peor rojo. ¿Vos cómo te sentís físicamente? Imagino que con la ansiedad de jugar después de lo que recién relatabas, pero además con respecto a tu función en el equipo. Bien, yo como digo, bueno, con muchas ganas, por suerte también la lesión que tuve, no me sacó mucho del entrenamiento, perdí pocos días, y nada, después, como siempre dije, aportar del lugar donde me toque, ojalá sea adentro, porque vine para eso, pero si no, hay que hablar de este lugar que esté, voy a tratar de sumar. ¿Qué opinión le merece que ese día de que este campeonato sea ideal para que los cuadros chicas puedan llevárselo? Se lo va a llevar el que mejor se prepare. Como siempre digo, no es porque sea corto, se lo puede llevar un equipo chico, o lo que sea, se va a llevar el campeonato el que mejor se prepare, el que haga las cosas mejor, y eso sí, el que tenga más regularidad en un campeonato corto, como vos decís, creo que va a ser el campeón. ¡Volá!